hola buenas tardes a todos como estáis hoy decimos noveno día de cuarentena hoy hemos venido puntuales porque ayer llegamos 400 minutos tarde para que no sea costumbre hoy hemos llegado a las dos en punto vale vamos a esperar que se conecte un poquito la gente y ya os decimos que tenemos preparado para hoy pero vamos a tardar muy poquito menos de media hora seguro y el mañana cocinamos con juan diego y al miércoles a un salmón que también vamos a tardar súper poquito en 20 minutos desde la elaboración desde primero la vamos a tener vale se va conectando la gente que y samae puntuar es la que sonido vamos empezando pero no venga mi madre no empiezo hasta que no venga mi madre no empiezo no mi madre suele ser puntuar ahora se conectará bueno vamos de todas formas a decir que los ñokis que tenemos son unos ñokis ya que lo hemos comprado he hecho pero que os voy a explicar como se hacen los ñokis caseros que es una cosa muy sencilla y que lo podéis hacer todo el mundo en vuestra casa yo los tengo así porque los compramos así y ya pues la próxima vez que hagamos ñokis que hagamos ñokis prometo que voy a hacer los ñokis caseros vale que en directo para que lo veáis para los ñokis vamos a necesitar un kilo de patatas que sea más o menos del mismo tamaño ya que no las vamos a cortar solamente las vamos a pelar y las vamos a poner a hervir y vamos a esperar unos 15 20 minutos hasta que estén tiernas que la pinchamos y estén tiernas a esas patatas las vamos a hacer un puré fino o las vamos a triturar y las vamos a mezclar con un huevo un huevo de gallina vamos a hacer una mezcla hasta que sea una mezcla homogénea y le vamos a añadir 200 gramos de harina lo vamos a mover lo vamos a amasar un poquito y eso nos va a hacer una masa bastante compacta bastante densa y que nos va a hacer después que con una busterita pequeña vamos a hacer pequeñas bolitas con una rajita y lo dejamos en harina y vamos a tener los ñokis vale bueno para los ñokis los ingredientes que vamos a utilizar hoy para la salsa de pera es unos 300 mililitros de nata para cocinar dos peras normales no sé cómo se llama esta variedad una cebollita pequeña o media cebolla grande mantequilla para sofreír la cebolla y para al final al final le vamos a añadir jamón serrano y nueces vale para alinear la salsa vamos a utilizar pimienta sal y un poquito de unos moscados de la india que tenemos aquí la vamos a rallar que le va a dar un sabón muy bueno bueno tenemos aquí el queso para rallárselo después y latinarle un poquito los ñokis que siempre le va a dar ese toque suculento que nos gusta para este tipo de cosas estas peras se llaman conferencias me dice Cris peras conferencias claro que no me salió el nombre bueno vamos a empezar y vamos a echar la mantequilla a fuego lento a la sartén para que se vaya derritiendo y vamos a picar la cebollita vale vamos a dejar ahí que se vaya derritiendo poco a poco y vamos a picar la cebollita Toño aquí de pera tiene salsa de nata pero bueno le puedes hacer también otro tipo de salsa de nata y con la pera le va a dar un gusto muy dulce que va a contrastar muy bien como para tipo los rabios directos de pera los sacos de pera que se hacen pues le va a dar ese tipo de sabor aunque no esté envuelta la pera dentro pero bueno la pera la puedes triturar si no te gusta mucho para darle sabor pero yo se la voy a dejar en daditos para dejar esa tritura a la hora de masticar y que por ser bien de sabor pero que la podemos triturar sin problema la salsa con la cebolla y la pera la trituramos y sin problema pero yo la voy a dejar enterita vamos a cortar la cebolla pequeñita recordamos como se cortaba la cebolla sin llegar al final con corte o tipo hemos dado dos cortes así y ahora vamos a proceder a picarla bien chiquitita y los trocitos que queden al final le vamos a dar unos 40 cortes y la vamos a picar un poquito más la mantequilla ya se está derritiendo la mantequilla se está derritiendo le hemos echado unos 50 gramos de mantequilla vale estos son unos ingredientes para las personas en este caso para las terribas que somos de buen comer, comemos bien pero vamos a ir echando lo que se vaya sofriendo poquito a poco y ya lo único que le vamos a echar después va a ser la pera y la nata así que va a ser muy fácil vamos a tardar muy poquito en cuanto echamos la pera mientras que se va confitando se va poniendo blanditas vamos a poner a cocer los gnocchi y ya te digo que en 20 minutos la comida hecha de nada de hecho todas las recetas que estamos haciendo son de una media hora como máximo y desde el principio estamos adaptando recetas para que cocines más o menos en media hora si a lo mejor cortas más lento o tienes muchas verduras pues poner 10 minutillos más como mucho pero para no entretenerte mucho en la cocina y hacer comida muy rica mira que flojo está hoy el señor está tumbado esperando comida ahí está la mantequilla con la cebolla esto es lo que me encanta esto es lo que me encanta el de la mantequilla con la cebolla la verdad un poquito más de caña pero no mucha lo voy a durar un poco a poco ¿a cuánto lo tienes? al 7 pero esta es la emulsión ya sabemos que no que se vaya durando un poquito a poco ahora vamos a proceder a pelar las peras y cortarlas que no las voy a añadir hasta que esté un poquito más tostada la cebolla pero bueno no perdáis que fue vuelta un poco la salte porque se quemó la mantequilla con la cebolla está en un casero desde el principio si, Choco está esperando a ver si cae algo ¿y mi madre se ha conectado ya? si, tu madre se ha conectado no, no iba a empezar el programa tienes a Cande, a Jenny ¿quién más había por aquí? Rubén, Cris, David, María Juan Di bueno, mañana recordad cocinamos con Juan Di Juan Di 34 igual le va a hacer una albóndiga a la jardinera a la jardinera ¿se va a no más hacer hacerla? ahora no me lo he creído en realidad ¿sí? sí es que me dijiste que era muy difícil no era muy difícil es más entretenido porque hay que hacerla albóndiga a ver Juan Di que está por aquí ¿tengo nivel para hacerla a la misma par que tú? ¿o es dificultad máxima? no, Juan ni te vas a decir que lo vas a poder hacer claro, creo que sí pero para nivel de cocina los nubes te salieron muy bien si tampoco has de seguir sus pasos un poquito aunque vayas más rápido pues después lo hacemos 10 minutos más tarde Juan Di me ha dicho que sí, que lo haga claro, venga, pues lo hacemos ahora se con la canipica dice que tardaremos más de 30 minutos pero es fácil bueno, no pasa nada y a mí por qué me lloran los ojos desde aquí de la cebolla y a ti, ¿no? no sé, mis ojos son resistentes respecto a la cebolla no tengo ni idea pero es verdad que para que una cebolla me haga llorar tiene que picar la cebolla pues a mí me está llorando desde aquí ¿sí? me va a Juan Di me anima venga, lo voy a pensar la necesidad de que sacara la canipica canipica mixta era de cerdos y detení la hoja de cerdo no solamente saco la cebolla de las dos un poco dice Rubén que debería de empezar antes con ayuda de Javi no, Javi mañana es resuertoma de día libre total sí, mañana me siento mañana se sienta mañana me siento y miro a Juan Di como lo hace claro y ya si yo tengo que preguntar algo lo escribe él claro él lo ve con auriculares como la semana pasada lo hicimos él con auriculares y yo pues con el móvil ahí puesto al lado mía y siguiendo los pasos dice Juan Di que la carne da igual que él la va a hacer de cerdo vale entonces si yo tengo alguna duda pues si no me da tiempo a escribir le digo Javi dile a Juan Di que cuánto no sé qué y ya está ¿cuánta carne va a hacer él? ¿a cantidad de carne? para su familia Juan Di para dos personas vale tenemos la la pera picadita se la va a más y ahí ya la cebolla que está pochadita mira fíjate para que se vea la cebolla pochadita Rubén te conoce bien dice que si no paras de jugar al FIFA se me va a poner vale vamos con esta pochadita que ya se ve un poquito más transparente pues el tirón vale ya os digo que es muy fácil y vamos a poner a hervir ya creo que no tenemos que poner algunos y el jamón tenemos que cortar eh 60 gramos parados dice Juan Di perfecto y sobrarán perfecto perfecto vale vale es que no estaba seguro si me iba a hacer falta para 60 gramos de carne si 0,60 me ha puesto aquí 600 perdón 600 gramos si perdón porque te va a hacer falta para la lasaña no si vale pero no pasa que yo nunca he hecho albóndigas vale esperemos sufriéndose la tampoco que no se nos pase que no se nos destroce la pera porque lo que queremos es que se nos quede que podamos que no tenemos la crujientita por así decirlo por lo menos a mi gusto el que la vaya a triturar ya da igual cuando esté todo eso frito lo comete a triturar y después lo mezclé con la nata que no hay ningún problema y lo que vas a triturar es la cebolla la mantequilla y la pera y la nata se añade después la nata se añade después sí vale si lo quieren triturar tendría que ser eso sí porque si lo trituras con la nata a lo mejor si es una nata con más grasa lo que sea se puede montar se puede cortar entonces yo recomiendo que lo trituras la venza aparte y ya cuando esté la nata ya empezando mucho ya se lo agregue vale vale de esta forma a lo mejor no se te corta tanto ni nada puede ser más fácil bueno vamos a poner a cocer el agua para los ñoquis mira tu hermana Rocío está aquí pues mi hermana Rocío seguramente le gusten estos ñoquis porque ella también es muy importante los saquitos de pera típicos sí es verdad cuando vamos a los restaurantes yo cuando vamos a los restaurantes si hay pasta de pera siempre la pido porque me gusta mucho para saber para ser vegetariano porque no le he hecho el jamón del final ya tiene este plato vegetariano de ñoquis y a su hermana también le gusta mucho pero yo siempre yo le he hecho un poquito de jamón para darle y es muy difícil hacer por ejemplo la pasta esa rellena de pera tienes que hacer la masa de la pasta y hacer los saquitos tú a mano y hacer tú este relleno mismo lo usas para lo puedes triturar o el mismo entero con una cucharita y lo envuelve en un saquito y ya tienes tú tus saquitos de pasta yo si he probado ese tipo de pasta y luego fuera había como trozos de pera así como tú los estás poniendo si quieres echarle un poco de queso azul también le podemos echar tenemos ahí roquefort para que sea salsa de pera con roquefort si porque ese tipo de salsa lo suelen siempre acompañar ¿verdad? con salsa de si la podemos echar un poco de zola o cualquier otro tipo de queso azul dice tu hermana que lo va a hacer claro nosotros hoy no le vamos a echar queso azul el agua que se ha burda el agua que le habías dejado y yo digo hostia escuchando algo no pasa nada no hay problema la pera sí recuerdo que no queremos que se nos pase mucho ¿vale? a ver recuérdanos entonces ahí hay mantequilla cebolla pera pero me acordé el otro día que tu hermana se va a saber el chiste sí yo creo que sí pero bueno se abre el telón y aparece 20 panes y 2 piruletas ¿cómo se llama la película? ay yo me la sé yo lo sé porque ese es muy antiguo ese es muy antiguo y aquí lo tiene que saber también mucha gente pero nadie contesta pero sí es muy fácil ¿te lo digo ya? ¿eh? misión imposible y diréis ¿cómo hice? mira ¿qué es lo que va a ser? si piro piruli piruli pois ¿qué es lo que es lo que se hace? pues mira que ayer en la cocina hemos gastado los repertorios de chistes y desgracias que teníamos, ¿sabes? Bueno, vamos a... vemos que está ya durándose un poquito. Sí. Ay, Jenny, tampoco se lo sabía. Pues nada, ha gustado, ha gustado. Le voy a echarle la nata. Vemos que aún todavía no está la pera caliente del todo, pero con el hermos que le vamos a dar la nata se va a terminar de hacer. Repito, no quiero que se me quede pasar la pera. Y que si la gente no quisiera encontrarse trocitos de pera, pues lo trituraría ahora, ¿no? Este es el momento de poner la tritura. Lo trituras, lo haces a una crema, pones a hervir la nata y le añades el triturado, ¿vale? Así no te encuentras pera y le vas a dar todo el sabor. Vale. Entonces lo que vamos a hacer, yo le voy a echar 300 ml de nata. Como tengo los paquetes de 200, le voy a echar 1,5. Con 1,5 yo creo de nata vamos para los dos, porque le echaría a los dos, pero es que va a ser muchas de las nata ahí para... De esta forma ahora reduce un poco. Se llama nata ligera para cocinar, ¿no? Sí. ¿Esta es la que sirve o sirve alguna otra? Sirve cualquiera. La he hecho el otro día, lo que le hicimos con nata de monta porque no teníamos otra, pero que sirve cualquier nata. ¿Cuánto más grasa tenga? Más engorda. Y ahora menos. Vale, no le voy a echar más. Medio gote, ¿vale? 300 ml de nata le echa. Con la mantequilla no se va a quedar tanta grasa como si le hubiéramos echado aceite de oliva, ¿vale? Ahora se desaparecerá un poco, ¿vale? Si le he echado aceite de oliva, la grasa sale arriba y se va a quedar... La nata mezcla con aceite, aceitosa... Ah... Es lo que queráis. Y ya como le vamos a echar jamón, que también adquiere grasa... ¿Qué come hoy la gente? Hoy es lunes. ¿Cuánto llevamos de tiempo, Karis? 17 minutos acabamos de hacer. Perfecto. En 25 minutos voy a tener el plato, ¿vale? Desde cero. Ya lo digo, no hemos hecho el año aquí casaros, pero la receta es muy fácil y yo la he dicho al principio. No la voy a repetir para no ser pesado porque ya en el otro directo la repetimos. El próximo día la voy a hacer. Pero si me da en vez de comprar los ñoquis de bolsa, lo... Sí, lo vamos a hacer nosotros. Manolo dice que te ve más gordillo. No, que va. Estoy igual. 84,5 pesos. Estoy más o menos mil días. A lo mejor estoy perdiendo masa muscular. Estoy añadiendo grasa, pero bueno. Más o menos estoy en mi peso. Ya he intentado recuperar. La verdad es que no quiero volverme, fofo. Como si dure esto mucho y nada deporte, nada... Mira, tú... Te llegas que no voy a poder saltar. Tu hermana Rocío lo va a hacer hoy. Va a comer hoy eso. Que es lo mismo que nosotros. ¿Va a comer esto de peda? Muy bien. Estupendo. Fijaros... De bolsa, claro. Bueno, sí, nosotros también. Nosotros también. Vale, vamos a aplicar el jamoncito. Se lo vamos a agregar ya. Y las naces se las vamos a echar ya al final de todo. Cuando le echemos las naces. Le voy a bajar el fuego, ¿vale? Ya que ha empezado el gris. Para que no se nos consume ni se nos baje tan mucho de caldo. Simplemente que esté calentito, ¿vale? Cande, come pisto. ¡Oh, pisto! Me acuerdo yo del pisto que hicimos cuando nos fuimos en la furgo. Hicimos una olla. La olla que utilizó para hacer la paella. Le hicimos entera y era de pisto. Comimos siete ahí de la olla. Ah, sí. Cuando fuisteis a Cádiz. Sí, es verdad. Y nos pusimos de pisto. Madre mía, qué barbaridad. Oye, María José, la mujer de Manolo es muy buena cocinera. Hoy ha hecho espaguetis a la putanesca. Vaya. Vaya. Yo creo que para el restaurante hay que fichar a la mujer de Manolo. Se me parece que he trabajado allí. ¿Sí? No sé. Hacía mucho, 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 mucho tiempo. Anda, mira. Cande y tu madre coinciden hoy. Porque tu madre también come pisto. Mira. Mi madre cocina el pisto y el pisto lo tritura siempre. Debido a nuestra... Bueno. ¿A qué? Lo que voy a hacer es poner... A ver, voy a decir, mira, ya tengo esto. ¿Que tu madre por qué pasa el pisto? Tritura el pisto porque a nosotros nos gusta encontrar las verduras. Claro, desde la vida ahora ya como de torpero. Y yo que en mi casa directamente no comí a pisto. Vale, voy a picar el jamoncito y se lo voy a echar. Mira, Sonia me dice que ellos también van a hacer ñoquis con salsa de pera. Que si puedes repetir las cantidades porque han empezado un poco más tarde. Claro que sí. Mira, he cogido unos 35-50 gramos de mantequilla. Los he puesto a la sartén. Vale, cuando se ha derritido la mantequilla le he echado una media cebollita. Si es muy pequeña, una entera. Pero una media cebollita, ¿vale? A esa cebollita la hemos empezado a tostar un poquito. Y le hemos añadido la pera. Dos peras enteras cortadas en cuadritos de un centímetro así picadito. Se la hemos añadido y la hemos sofrito un poquito. Antes de que se ponga la pera blanda en todo, le vamos a añadir la nata. Y a esa nata le vamos a echar ahora mismo sal, pimienta y nuez moscada. ¿Vale? Y ya le han añadido los ñoquis, el jamón y las nueces. Punto final. Y tenemos los ñoquis hechos. Si tienes alguna duda nos lo dices. Por si en algún lado te has perdido, no te lo has escuchado. Rubén pregunta que por curiosidad que lleva la salsa putanesca. Pues a ver, no sé cómo la hará María José, que lo diga, cómo la he hecho. Pero ¿cuáles son los ingredientes? Pues aquí como el que dice he hecho una carbonara. Y en Italia la carbonara no lleva nata, lleva huevo, lleva bacon, lleva parmesano. Y aquí hay carbonara, bacon, salsa de nata, bacon y queso. Y la hecha, el cebolla y gracias. ¿Vale? Ya añadimos el jamón, ¿no? Sí. Mientras aquí se hacen los ñoquis. Se están haciendo los ñoquis. Vale, le he añadido el jamón ya casi cuando lo tengo apagado porque no quiero que se me sale. Quiero que esté crudito. No quiero que esté doctado ni que le dé el sabor asalado. Le voy a echar la sal, la pimienta y la nuez moscada, ¿vale? A la salsa, mientras que se cocina los ñoquis. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta, no mucha. Un poquito de pimienta. Le voy a rallar un poquito de una moscada. De la india. Buenísimo. No mucha tampoco porque tiene mucho sabor. Aquí. Mira, aquí Manolo ha dicho lo que lleva la salsa. Que sería ajo, perejil, cayena, anchoas y alcaparra. Atún opcional y tomate frito. La verdad es que pinta bien, hombre. A ti no te daría muchas gracias, pero yo me lo ponería seguro. No, sí. Todo lo que tiene me gusta. Las nueces se las voy a echar al final. No se las, como no las podemos cocinar ni nada, las vamos a poner... Así en el plato. Sí, para que se vean a la hora de echar la foto y eso, no va a venir mejor. Y bueno, los ñoquis ya los tenemos. Lo que vamos a hacer es poner a calentar la salsa y darle el último calentón junto con la salsa para que ligue bien. Con la cúpula de los ñoquis. Uh, está ahí al límite de derramarse. Vamos a oscurrir bien. No queremos que nos quede mucho líquido la salsa. Está bajada un poquito. La verdad es que huele bien, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos? 23 minutos. Perfecto. Pues venga, pues vamos a comenzar ya con el emplatado. ¿Vale? Voy a retirar eso y le voy a dar un meneo a la... a la sartén. Y la ternada. Ya tenemos nuestros ñoquis llegados con nuestra pera. Y ya solo queda echar el quesito y comer. ¿Qué? ¿Habéis visto ya la casa de papel? ¿No la has visto ya? Y ya te la he terminado entera. Yo digo, bueno, pues ya estamos. Vamos a acabarla. Y resulta que no. Que no se acaba. Que hay quinta temporada. Pero hoy lo vamos a emplatar. ¿Dónde están los platitos esos que tenía? Ondos, debajo. Dice Rubén, hoy no has usado la Thermomix. ¿No? Si hubiéramos querido titular la salsa... Sí, la hubiéramos usado. Alguien llama a la puerta. Hola. Que huele tan bien, ¿no? Bueno, tengo más plata. Claro es que no haya venido cuando estabas cortando el jamón. Cuidado. 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 Uf, qué vinta, ¿eh? Dice Jenny que eres un spoileador. Un poquito. Es que eso hay que saberlo. Tampoco he dicho... Sí, pues tened cuidado por Instagram. Que yo, no sé si seguí a Úrsula Corvero, pero ya hay cosas que suben que me parecen unos spoilers. Manolo dice que va por el tercer capítulo. Pues no acaba, Manolo. Hay más. Hay más. Yo he pensado también que acababa, pero viendo ya el octavo así, digo, no queda mucho y esto no tiene pinta de que acabe. Acabas, fíjate. Esto es un rayador. Es un celular. No he entendido la voz. Porque es desmontable. Yo no entiendo porque es desmontable. Ahora ya un poquito de queso. Bueno, si has visto el primero o el segundo capítulo, ya sabes lo que pasa. Se recupera. Mira, Fidel también está por aquí. Vale. Pues ya está, chicos. Le vamos a dar un poquito de soplete a esto y tenemos el platito de ñoqui hoy. Pero vamos, a ver si no le damos soplete. Así también está bonito. Cada vez, si le damos soplete o no. A ver qué quiere la gente. ¿Quieres soplete? De la chao, de la chao, de la chao. Venga, vale, soplete. Seguro que dice la gente que sí. Pues sí, para que se vea un poco más tostadito, ¿no? Por arriba. Tu madre dice las nueces. Las nueces se las voy a poner después. Sí, Manolo quiere soplete. Ahí, soplete. Ahora vamos a echar una nuececita bonita. Sí, sí, tiene muy buena pinta, la verdad es que sí. Si hacéis la receta, pues nada más que nos etiquetéis, ¿vale? Que etiquetéis a Javi. Che Javi Vargas Galvez. Y compartimos vuestro plato. Que siempre a Javi le hace mucha ilusión y a mí también. Que hagáis los platos y nos digáis si os han gustado. Y todo eso. Así se ve a mí en los ñoquis. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto llevamos de tiempo? 28 minutos vamos a hacer. Perfecto. Pues ya está, chicos. Siempre intentamos esa media hora. El resultado de hoy. A ver, enfocamos. Con nueces, salsa de pera y jamoncito. Ya está. Mira, a tu hermano Jorge le ha gustado. Quiere que tu madre se lo haga. Estupendo. Pues ya está, lo dejamos guardado. Y en YouTube está para que vayáis siguiendo los pasos también. Y Juan Dícele también lo va a hacer la semana que viene. Pues ya está, etiquetáis. Pues ya está, mañana estamos con Juan Dí, ¿vale? Fandy, 34. A las dos de la tarde creo que lo hacía él también. Una y media. Una y media. Vale, él lo hace a la una y media. Un poquito antes. Y ya está. Y que para el miércoles volvemos con el salmón gratinado. Con la espinaca. Muy fácil. Vamos a tardar nada. Nacer es muy sano. Real full day. Tenéis los ingredientes en la foto por si queréis hacerlo con nosotros. Y vamos a tardar nada. 15-20 minutos. Juego mucho, ¿vale? Así que ya está. Que esto es todo. Que espero que os haya gustado el plato de hoy. Y que vamos a comer. Un besito a todos. Y a ser felices. Adiós. Y a ser felices.